Fueron noches interminables, solo lloraba En el auge de mi dolor nada me consolaba Pero yo sobreviví como águila solitaria Y la vida de nuevo me sorrió Dios me escondió por debajo de sus alas Ninguna peste me mató, ninguna flecha me alcanzó Yo aprendí a ganar, perdiendo, aprendí a subir Descendiendo, dolió, dolió, pero crecí Y crecí disminuyendo, aparecí desapareciendo Y el poder de Dios en mi flaqueza se perfeccionó Hay cosas buenas llegando, hay algo acondiciendo Lo que me importa es que yo sobreviví Hay cosas buenas llegando, hay algo acondiciendo Y no me importa lo que sufrí Lo que me importa es que yo sobreviví Dios me escondió por debajo de sus alas Ninguna peste me mató, ninguna flecha me alcanzó Yo aprendí a ganar, perdiendo, aprendí a subir Descendiendo, dolió, dolió, pero crecí Y crecí y crecí disminuyendo, aparecí, desapareciendo Y el poder de Dios en mi flaqueza se perfeccionó Hay cosas buenas llegando, hay algo acondiciendo Y no me importa lo que sufrí Lo que me importa es que yo sobreviví Hay cosas buenas llegando, hay algo acondiciendo Y no me importa lo que sufrí Lo que me importa es que yo sobreviví